¡Uy, la pandita! Mira cómo mueve la cola la pandita. ¡Holi! Me van a perdonar la cara de recién bañada, pero quiero que observen a su alrededor. Ya mi pieza no da más del desorden. De hecho, ya es como libros por todos lados. ¡Miren! ¡Miren eso! Y la otra vez como que subí un video a Instagram mostrando que tengo libros como por todos lados. Que tengo que ordenar porque ya como que el tema me está superando. Y sí, la cosa es que hoy me levanté luego de estar muy enferma toda la semana. Hoy es sábado. Y sí, vamos a ir con mamá, oveja, a ver si podemos comprar más repisas o otro librero para poner en algún lado. Yo creo que esto que ustedes ven aquí, que es como, no sé, algo, va a volar. Vamos a poner más repisas por acá y vamos a darle más espacio a los bebés para que respiren porque ya están demasiado, 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 demasiado apretujados. Así que voy a estar haciendo un daily de eso el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene que ser algo más alto! Oye, qué bonito estos escritorios. Por qué no existían en mi época? y eso así porque no como mil cosas aquí voy a tener mi casa yo los voy a invitar a mi casa porque no sea extraordinariamente rico y muy famosa esto está bonito mira y cabría ahí en el en el espacio que yo te digo hola qué alto que estás sí, a ti te hablo me gustas mucho, mucho aquí va, le he elegido a ver cómo nos va a armarla ya está en la casa gracias a mi hermano que está ahí descansando con su mejor cara de trabajador no tengo que armarlo ahora y va a ser la parte más difícil panda me vas a ayudar tú ya está ya está mirela chiquito muy linda tengo aquí al lado mi velador está en el escritorio y ese es mi madre y pensé en poner aquí los DVDs que son un chiste donde aquí por ejemplo el que más lo único que vale que es original y todo es mi DVD de Elvis que no sé de a dónde salió y aparte tengo mucho mucho visual tengo unos DVD así como de Maris Miser y de Cassette y así para que pececillo que está ahí se hiciera para atrás pero mamá tiene un punto a favor que dice que si pececillo se va para atrás no va a tener luz así que los DVDs van a terminar quedándose ahí y sí voy a seguir ordenando chau Espero que les haya gustado este daily Y que no se hayan aburrido tanto Voy a seguir ordenando ahora en otras estanterías Porque, oh, si las vieran Gracias por acompañarme en este día Ojalá que les haya gustado mucho, mucho, mucho La estantería, como a mí Y sí, un beso enorme Aquí abajo están todas mis redes sociales Y bueno, eso Un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Bye